¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma nórdico antiguo, gratis online y para hispanohablantes. Aunque también se podría decir que esta lección va también sobre el islandés, el noruego, el sueco y el danés modernos, así como algunos idiomas más antiguos que el nórdico antiguo, como el protogermánico y el protoindoeuropeo. En este vídeo, como veis, os traigo una pequeña lección sobre una pieza de vocabulario en particular que he visto muy repetida a lo largo de Internet, tanto en plataformas de mensajería como en redes sociales, en foros, y me he tomado la molestia de intentar completar el significado de todo esto comparándola con el término real, algunos que he encontrado que no son los adecuados, algunos sinónimos del propio idioma, la etimología de los idiomas más antiguos y una comparación entre los herederos de esta palabra y algunas palabras que hacen que define esta palabra como auténtica escandinava. Todo lo que tenéis en esta pizarra lo tendréis en la descripción del vídeo para copiar y pegar en vuestras notas digitales o físicas. Podéis activar los subtítulos aquellos quienes tengáis problemas para ver la pizarra por tener un dispositivo pequeño, y podéis pausar el vídeo, retroceder y volver a verlo para practicar a medida que éste avanza. Podéis hacer una captura de pantalla de la pizarra si queréis, aunque colgaré una foto de esta pizarra en Instagram para quienes quieran verlo en más detalle. Y empezamos. La palabra que nos concierne en este vídeo es no otra que SKOL, SKOL. Es una forma de hacer brindis en nórdico antiguo y se pronunciaría de esta manera. SKOL, SKOL. Aquí hay que hacer una A baja, profunda y un poco redondeada y larga, por cierto. No se podría escribir de otra manera, como por ejemplo SKOL, SKOL, SKULL, SKOL o SKAL. Ésta provendría del protogermánico, o al menos de la protoforma que indican del protogermánico, SKELO, y ésta a su vez de la protoforma del protoindoeuropeo, SKEL. Aquí tenemos, además, algunos sinónimos para SKOL, que en nórdico antiguo podría significar SKAMA o BOL. Para BOL tenemos los sinónimos BIOD, BIOD, BOLLY, BOLLY o YUSTA, YUSTA. Y ésta palabra deriva en algunas lenguas modernas, como las que tenemos aquí, las lenguas escandinavas, y éstas podrían ser, en islandés, SKAUL, SKAUL, en noruego y en sueco, que comparten casi la misma pronunciación SKOL, SKOL, ya sería una forma un poquito más abierta y no redondeada, como en nórdico antiguo, y en danés SKEL, SKEL. Ahora, ¿cómo sabemos que ésta palabra es bastante más escandinava de lo que parece? Pues si lo ponemos a comparar con otros brindis de otros idiomas que rodean la zona, si nos vamos un poquito al oeste, y nos vamos, por ejemplo, a Inglaterra o Irlanda, pues tendríamos CHEERS para el inglés moderno, ojo, el moderno, no el antiguo, y en irlandés y en alguna otra lengua gaélica podríamos encontrarnos con SLANCHE. SLANCHE. Y disculpo mi pronunciación porque el gaélico todavía no lo he estudiado. Si nos fuésemos un poquito al sur y nos fuésemos a tierras alemanas o neerlandesas de los Países Bajos, nos encontraríamos, por ejemplo, con PROST, PROST, o PROST, PROST. Y, en cambio, si nos fuésemos un poquito más al este, a tierras bálticas como, por ejemplo, Estonia, Finlandia, pues nos encontraríamos con otras palabras como, por ejemplo, KIPPIS, KIPPIS, todas éstas para indicar el mismo término, SALUD o BRINDIS. Y, bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Y, bueno, espero que a partir de ahora digáis esta palabra y la escribáis de forma correcta. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal, y de los grupos de Facebook a Instagram. Podéis apoyarme por Patreon, y aquellos quienes me apoyen por Patreon tendrán acceso al contenido una semana, al menos, antes de que se publique en YouTube. Podéis ir a la página de daniversity.com para ver este contenido en una mega lección. Podéis invitar a más gente, pero, sobre todo, aprende. Muchas gracias.